hola a todos aquí la parte 40 parte 40 ya de lantefautos 5 y bueno no habíamos dejado exactamente acá como vieron la última escena apareció david y steel que quería que tomara la decisión de quién matar a los dos porque cada uno tiene pensamientos diferentes y creen que uno de los dos o sea según ellos david cree que michael es un peligro y sin cree que trevor el psicopata loco que hay que matarlo porque un peligro para todos verdad bueno eso en eso tiene razón pero parece ser que esto demuestra que va a tener finales alternativos y todo eso así que bueno vamos a continuar con la misión y vamos a usar a michael ya que es el único personaje que tiene una misión dónde está él típico falta cigarro y pero está bastante lejos tan pleno desierto este hombre está en la casa lo cierto sí vale entonces tiene que llamar taxi no va a dejar mi vehículo lo bueno que está si te contesta el tiro no son como tu pareja que se demora una hora en contestar bueno bueno y sabe a quién me refiero de ahí ya me quedé good i save you again davy again so what are you going to do for me about hands the rest the f5b the iaa and everyone else huh history is written by the living okay we can pin most of it on agent sanchez i get that story right in the agency and bureau will back off the problem we need to deal with is trevor trevor why try merryweather chinese gangsters general insanity and so on i can spin steve that you're controllable but not trevor steve he's our wounded hero right now i gotta cozy up to him calm him down just get me out so where do you want to go vale rockford hills i'll get you there fast buddy david le está mintiendo ahora michael porque david quiere matar a michael y no atrevor y lo está jugando y lo está como decirle emitiendo le que cree que david está con michael que está con él ahora y no es así vamos a la m se volví a apretarlo esta cosa se pone cada vez intensa como si nunca se terminan los problemas o sea acaba con un problema pero tiene otro en un segundo para el otro hay no en la casa no no en la casa y dirigir a la casa vale ponte los moquis de después vi para asistir estreno de cataclismo a de ver que vamos a ver la película papá llegaré pronto a polnywood tengo quien me lleves a lo mejor que consigas un smoky chingón voy a decir me contesta lo que le asegura que no este es james de santos sí sí ya buenas noches ok un vestido de gala pero gala gala este es el lindo ah pero yo lo tengo ah vale este es el smoky este es el único a vale ya hay quiero ver los otros trajes pero un segundo vale son todos los mismos con diferentes colores bueno aquí está el traje y galán se ve reunete con jimmy adiós aquí está sube a la limosina no me deja en primera persona me dejan en primera persona me y el big dog y nos vamos a beber hey hey ¿dónde vas con eso? ¡Woo! mi papá es un productor de film ¡Jimmy! vuelve aquí lo que me hace un niño de la película ¡Jimmy! voy a escribir las próximas dos recesiones sin que nunca tener que trabajar y voy a obtener una coca y una droga antes de aparecer en el reality rehab show y luego voy a vender mi historia y become realmente judgmental y voy a usar todos los contactos que me hacen en programas de tratamiento para ser un productor y voy a hacer even más películas que mi padre hace porque no me importa en películas como él para mí es solo una cosa de oportunidades ¡Woo! ¡Yeah! ¿Ves a ver a los venidos de los venidos? ¡Gizzle en la película Bizzle! ¿Eso eso, Vinewood? ¿Eso eso, Vinewood? ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué cabrón este! ¡Hey! ¡Yo lo escucho y no me gusta! ¡Vamos al teatro Oriental en Vinewood Boulevard! ¡Vuelve aquí! ¡Y no para, como... ¡Gawk a celebridades de detrás de la barra! ¡Nos estamos, como... ¡Propiamente invitados! ¡V, para el I, para el P! ¡Jimmy! ¡Gracias mis necros! ¡Entitled! ¡E! ¡N! ¡T! ¡E! ¡Titled! ¡Cos yo soy! ¡Jimmy! ¡Oh, Pop, chill! ¡Estoy terminando de respirar esta chisla! ¡Vamos a tomar una bebida! ¡Ja, ja! ¡Ahí! ¡Jimmy, escúchame un segundo! ¡Hey, Devan! ¡Ven! ¡Tengo que decirle a Mali, hombre! ¡Apustado! ¡Pero no lo hice! ¡Yo te lo dije! ¡No! ¡Oh, perdón! ¡Lo corté sin querer! ¡Apustado! 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 Podría llamarlo de nuevo ¡Perdón, gente! ¡Lleva un mensaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡Bueno, no importa! ¡Oigo, qué dato pasivo! ¡Es un premiere! ¡Vale, llegamos! ¡Bien! ¡Aquí estamos! ¿Dónde está los subtítulos? ¡Ay, cómo camina! ¡Oh, puedo ver! ¡Oye! ¡Salalá! ¡S 사랑a! Los sumamos... No, пу notuMO ended. Legal, mujer, pero soy una mujer con un premio en el hospital en Binewood Boulevard. Te veo ahí, chico. Hey, gracias. ¡Enjoya la foto, todos! Señor Richard, señor Richard, hola. Si me puedo te preocupar por un segundo. Soy Laszlo de Famer Shame. Pero hago algo de actividad en el lado. Estaba preguntando si... Oh, sí, por supuesto. Deberías venir a verme, chico. Creo que tengo un proyecto que sería perfecto para ti. Oh, eso es fantástico. Es llamado el clóset. Realmente moderno. Pervert. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es la que? Parece que ella te ha levantado. ¡Hey! Espero que no estoy demasiado tarde. No me perdí esto por el mundo. Devin, ¿qué diablos estás haciendo aquí? ¡Hey! ¡Qué película, ¿eh? ¡Meltdown! ¡Gracias, Mikey! ¡Hacemos! ¡Hey, vamos a tomar una foto, ¿eh? Tú, yo, el productor de famosa. ¡Mucho placer trabajar con ti! ¿Ves? ¿Viste? Estaba aquí. No como tu esposa. Parece que estén... Estaba en casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escucho placer! ¡Escucho placer! ¡Vamos, Jim! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, qué mal! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la mamá? Las chicas están en peligro. Tenemos que ir a la casa. ¿Qué pasó? No lo sé. Este rico a***** me p***o porque no lo hice en la película. Y luego su abogado murió y... Y él me dijo que va a hurtar a tu mamá. ¿Has matado a su abogado? ¿Y ahora va a matar a mamá y a Tracy? No va a hacer nada si tengo que decirlo. ¿Pero, ¿Has matado a su abogado? No, no lo hice. Fue un accidente. Nunca haría nada para que te pongas en peligro. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bien, bien, ellos van a estar bien. Están difíciles. Esto es solo un chico de película, ¿verdad? No es un gángster o algo así. No, no es un gángster. Es simplemente extremadamente río. Dice que tiene todas estas conexiones. Estoy seguro de que es solo hablar. Vamos a salvarlos. ¡Vamos, papá! Vamos, vamos. Esto no es un vehículo de la familia. Ok, Jimmy. Tienes que esconder. Voy a encontrar las chicas. Tienes que salvarlas, papá. Esto es de casa, chico de chico. Uno de ellos está con Tracy. Tenemos que entrar ahí, Michael. Él está ahí con nuestra chica. ¡No! ¡Fuck it! ¡Como! ¡Como! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Baby, ¿estás bien? ¿Estás bien, sweetie? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos dentro. ¡Cállamos! Ok. ¡Está aquí. ¡Vájame las chicas. ¡Vájame, baby! ¿Por qué? ¿Por qué? No me preocupes. ¡Clar el búsquo! ¡No hay nadie! ¡Vájame! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Vájame la chica! ¡No hay nadie! ¡Los mío! ¡ jeszcze ahí están! ¡Esto tengo razón, Michael! ¡Sé de ahí! 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 ¡Lo heredas! No queda enemigo Muy bien Oh, siguen llegando más ¿Era el último? Bien Quémate, cabrón Recimos ¿Quién es? Sí, te gustas, ¿verdad? No, 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 no Cataclismo Uff, tiempo de misión Acelera al máximo, operador de nivel A1 Tiro la cabeza Rescatamos a la familia Mierda Mierda Escríbete Agributado Mal Tienes que Vamos Parece que vamos a hacer la misión del gran golpe Realmente la cosa Se ha complicado un montón Estos tipos tienen más poder Jesús Otra vez Vamos Vamos a hacer la misión de inmediato Vamos a hacer el tiempo Dame fe Para la misión del gran golpe O que sea el falso mesías Amanda Michael ¿Has encontrado? ¿Quién? La persona que envió a los mercenarios a nuestra casa Estoy trabajando ¿Estamos seguros? Dije que estaríamos seguros No va a intentar eso de nuevo Estoy encima de esto, Amanda Confía en mí ¿En serio? ¿Estás seguro? Estoy positivo Mira, te amo, hermano Voy a cuidar de esto Ay, pobre gente Pobre familia de Michael Mejor dicho Aún estaban asustadas Bueno, normal de todo esto Ya que no vive de esto Michael sí Yo creo que me va a asaltar de gran golpe Y creo que me va a tener más poder Que Que los otros que querían matar a la familia Michael Me da lo mismo Uh, cuidado Bien, llegamos ¿Puedo entrar ahí? No Ah Tengo que traer la puerta principal Debería entrar ahí Si, buenos días Ando de malo mal también ¿Por qué? ¿Aquí de ustedes Amig se pueden wearing clown face? Eh, Ted Wait, aún sigue ahí ¿Por qué se ven tan así? Hey Tú eres el que le gusta hablar. Cuidado con tu espalda. También. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¡Fuck yo! ¡Fuck yo! ¡Excusa, ¡envíjate! 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 Bien, uh, esto es todo. Tenemos dos opciones. Están dos un poco, uh, fuera, pero luego, ¿qué esperas? Bien, opción uno. Nos abrimos sus vehículos armados. Nos llevamos a la cruz de la cruz. Y luego nos infiltramos el depósito. Ahora, una vez que estás ahí, y tienes la escena, nos enviamos un equipo de caras modificadas. Llegamos y salimos, salimos. Tenemos que infiltrar la cruz de transporte y manipularla para ayudarnos a nuestro escape. Pero opción dos, nos causamos una distracción en frente. Hemos pensado que somos malos. Bueno, nunca hemos tenido un problema para convencer a la gente de eso, ¿no? Los otros chicos, estarán descargando, tomando lo que puedan. Tú serás la distracción. Siempre la atención, Seeker. Ya sabes, para un hombre que siempre está subiendo a sus amigos para avanzar, tiene un sentido sincronizado sincronizado. Bien, bien, déjame mostrarles la parte. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Si acemos en ar height, me lo puedo usar la salsa y espalda para cubrirse a los policías. Yo había escuchado lo antes. Michael, abierto o obvio, lo que será que el vacío? Como dijo desde un principio Los dos son muy excesivos Los dos son complicados Es que lo obvio es como a ver Sutil Yo estoy mas con la A que con la B Porque es sutil Después de arrancar Usamos vehículos deportivos El suspensio me mató Yo voy mas por la A Saben Si Vamos El primer gunman viene a la banca con tu Que te ayuda a mover el oro En las ruedas reenforcadas El segundo gunman está ahí Para sacar los vehículos armados Y traer a los hostages A una casa segura Aquí hay que necesitan Si o si buenos pistoleros Y hacker Veamos Dale Gustavo Mota Este es bueno Es muy bueno Segundo pistolero Este El conductor El conductor Y este conductor, este nomas tiene, ok. El hacker. Dale, ella nomas. 15%. Vamos. Dale, yo elegí la... Espera, déjeme ver bien. La B, yo diría que se ve más complejo. Ya, la... Ok. Necesitamos esos carros y los carros de descanso modificados. Sabía que te gustaba eso. Suena un poco fruto, si me preguntas. Nadie te preguntó. Mira, esta es nuestra única esperanza. Controla el tráfico en esta ciudad, controla las calles. Creo que puede funcionar. Se va a funcionar, mientras estés listo para mover ahora. Vamos. Te llevaré a los equipos. F***. Ok, vamos. Ah, siempre es lo mismo con ustedes dos. Miembros de equipo. F***. Como si te... Si. F***. Si. F***. Algunos chicos vieron a nuestra casa con armas automáticos, tal vez? Estoy tratando con eso, chico. No necesitas preocuparte. El dinero no importa cuando estás muerto, papá. Eso es cierto. Uff, llegó el gran día. Aquí tengo que esperar a que me llamen ahora. Jimmy. Ayudar a Jimmy. Ay, me voy a rescatarlo. Oita, cinco kilómetros. Tenemos que conseguir vehículos y otras cosas más para hacer el gran golpe. Necesitamos vehículos deportivos, después hay que enchularlo. ¿Qué miedo está tan lejos, eh? Ouch. Estoy apurado. Esto es lo que pasa cuando uno está apurado. Te chocan. No. Quieren tres kilómetros. Uh. Fuck. Vamos. Tengo que rescatar a Jimmy. Una vez más. Agh. Fuck. Vamos. Te ando al kilómetro, uno. Te ando al kilómetro. Te ando al kilómetro. Te ando al kilómetro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una idea. ¡Dale tranquilo! Dale, tranquilo. Tengo una idea. Voy a dispararle las ruedas. No puedo matar a estos secuestradores. Ay, carajo, no puedo darle. Eso. Bien, buena. Váyanse de acá ahora. Déjame ir a casa. Gracias. Te piché las dos ruedas. F***, man. ¿Crees que... ¿Crees que se termine? Sí, sí, sí. Se ha ido. ¿Estás seguro? Porque el hombre se mantiene como un grudge. Y yo como su nemesis. No voy a ir tan lejos. Mira. Él pensaba que seas un pequeño nobano. Ahora él piensa que seas un pequeño nobano. El peligro de las redes sociales, ¿eh? Vas a pinchar las dos ruedas. ¿Me llamas un idiota, pero un trol? ¿Jim? ¿Qué es un trol? Como un joker en la Internet. ¿Qué tipo de jokas? ¿Jos de jokas? ¿Jos de jokas? ¿Jos de jokas? ¿Jos de jokas? eso es un maldito maldito y yo estoy diciendo mi cabello es mejor que ese cabello y le mando una foto de mi cabello he visto que el cabello es mejor que ese cabello ¿qué pasa con tu cabello? y yo estoy diciendo en realidad hay un problema con los cromosomes y es realmente un miracle que survived first y yo estoy diciendo es realmente un miracle que yo he survived viendo una foto de su cabello? suficiente no no ni si si se ¿Qué pasa con Dios? Si Jimmy no tuviera un padre como Michael, uff, estaría muerto. O por lo menos estaría en el hospital. No. Ah, ya tenemos problemas mayores y este según se mete en problemas con otros sujetos. ¡Silencio! Me falta poco. No, no puedo manejarlo bien. Al fin llegamos. Bien, el trollo puede salir de su caja. ¡Maldita tú! Es un poco de aquí y huele divertido. Bueno, quizás eso te enseñará a cerrar a la gente en la Internet. Ahora, ¡suscríbete! ¡Ay, este Jimmy! Este es peor de todos. Bien, superada. ¿Y ahora? Espera un segundo. Me tiene que llamar Lesser o enviar mensaje y avisar dónde están los vehículos y todo lo que tengo que robar para hacer la siguiente misión del gran golpe. Eso es lo que falta ahora. Ahí está. Eso es. Una camioneta de la policía que tiene barrera después en el desolamiento de atrás de la estación de policía de los Santos Sur. El hack está buscando que podamos modificar un correo sobre ese que llega pronto. Ok. Vamos a robar eso entonces. Ok. Ok. Hace falta para intentar del rango del periódico. Esto es correr al tránsito para ver la ubicación. Creo que eso me meto después, pero primero voy a... Primero voy a... Voy a este... A esa misión. Perdón. ¡Bien. Permiso. Ay, como mira atrás No, 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 no me pasa No importa, por aquí también puedo ir Voy a quitarle a la lejos Hagamos la corte Que es un kilómetro uno Un tremendo pique que lo da a este juego Creo que a veces siento que no hace falta Que te haga el mismo pique Pero bueno Yo creo que este juego Quiere que conozca bien la ciudad Más que nada Y me parece bien eso A ver igual A la vez Hacer este tremendo pique Bien Bien Rola la camineta de la policía Ok Por eso vim ahí No No Este es la camineta Cataclismo Ah, no, 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 no Tengo ni idea Ahí está Voy a noquearlo No te voy a robar Bien Ahora sí Bien Si no hubiera hecho eso Hubiera llamado a la policía O me hubiera disparado Bien 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 Oye Apenas se ve Bien Con cuidado Eso es Muy bien Decimos Muy bien Barrera de púa Bueno Vi Apretele aquí Al tiro Muy bien Me había enviado otro mensaje A ver Solo cuatro Mujer Vamos por uno Al tres Verdad Modifique Y funciona bien Solo necesitamos tres Más El hacky Consiguió Una imagen De la cámara De seguridad Donde ve En estos modelos Ls Son muy buenos No debería tener problemas Para encontrarlos Cualquier gato Funcionario Puede llevarlo Ls Con todo Problema Unificable Y luego Llevarlo A la posición A la foto Pipa En los altos De estacionamiento De varios pisos El people kit Ah, y tengo que buscarlo Yo Rock of here Ah, la joyería O sea, está Justo atrás Ah, ya Y si me acuerdo De algo Atenta Para estar Otra legión Guard Vale El estera A ver Vamos por el orden Este es primero Ok A ver Creo que esto Me va a complicar Mmm Está en pilva Está en pilva No sé cuánto No, a ver Aquí Dice que está Por aquí Ah, lo logré Identificarlo A ver Este es primero Pinball Ya Pinball Pinball Hill Es aquí Centro Alto Vale Vale Creo que Espera un segundo Deje marcar esto Aquí Eh, no ¿Qué estoy haciendo? Ya Está entre Mide esa pista A ver Sí Está al lado Es acá Es acá Dale Ok Gente Voy a dejar esto de acá En el siguiente video Robaré Los tres vehículos Que necesito Para hacer la siguiente misión Y nada En el siguiente video Eh, voy a aparecer Al lado Cerca del vehículo Que tengo que robar Y O sea, perdón O sea, sí Mientras tanto Yo Cuando en el privado Voy a estar ahí ahora Ok Así que me voy a dejar esto de acá Esperemos que les guste El video Es así Like favorito Para más Realmente fotos Sin conseguir más Recibles Y lo veremos En el siguiente video Chao a todos